Ok, en el video anterior habíamos visto que habíamos hecho la extrusión en esta parte de acá o por lo menos habíamos explicado cómo se hacía, cosa que ya deberíamos tener pendiente pero bueno, si no hay mucha práctica igual el recordatorio pudo haber funcionado Ok, esto que está acá ya sabemos que es una extrusión, como lo estamos viendo desde acá no se aprecia mucho que está saliendo entonces, lo que nos está tocando ahorita, la herramienta que estamos aplicando es esta de una simetría especular entonces, podemos seleccionar esto, podemos seleccionar cualquiera de las características que vamos añadiendo no tiene que ser la última, puede ser la última si quieren, pero podemos escoger de las características que le hemos ido agregando a nuestro proyecto por ejemplo, fíjense, aquí le coloqué un nombre, pocket, circunferencia y a esto le puse pad hexágono ok, para hacer la correspondencia entonces, yo voy a hacer una cosa, yo voy a seleccionar esto que está acá una vez que le doy un clic, para hacer la simetría, la operación de simetría, basta con darle un clic acá entonces, si le damos un clic aquí, fíjense que aquí apareció el otro vaciado pero es porque está tomando por defecto algunos valores entonces, ¿qué tenemos por acá? fíjense, el eje de simetría que está tomando para esta operación ha sido el eje vertical del croquis ok, aquí el eje vertical coincide con el eje con este eje de acá, con el eje Y y el eje horizontal coincide con el eje X esto se puede cambiar vamos a empezar por acá y luego le damos por acá pero empezamos por aquí vamos a darle, por ejemplo, eje vertical vamos a cambiarlo al eje horizontal fíjense que este es el eje horizontal y además de eso, estamos recordamos que lo que estamos haciendo la operación de simetría es sobre este vaciado pero además, también podemos hacer sobre esta que está acá recuerdan la línea de construcción la línea de construcción de este la 1, la primera que vimos allá era como a 45 grados de tal manera que esto que está acá cuando le hacemos la reflexión respecto a este va a aparecer como por acá vamos a ver qué pasa ahí aquí está la línea de construcción entonces, bueno, aparece por acá podemos también seleccionar ok, fíjense, aquí está también podemos seleccionar además de plan de líneas que están sobre en el proyecto también podemos encontrar podemos hacer las operaciones utilizando planos entonces, lo que sí es que el plano base XY el plano base es donde está la figura esta ¿no? donde está esta parte de acá esta parte de acá es el plano XY y como esto atraviesa todo eso si yo seleccionar el plano XY no va a ser no vamos a ver ninguna ningún efecto bueno, porque esta sería el hueco sobre el hueco vamos a hacerlo de todas maneras ahí no se va a ver nada podemos escoger por ejemplo el plano YZ fíjense si hacemos ahora el XY sería este de acá ¿sí? este es el plano se está haciendo según el plano base XY ¿sí? que sería equivalente en este caso a hacer la operación de simetría sobre el eje X ¿está bien? ok pero además también podemos seleccionar una referencia y la referencia por ejemplo en este caso yo voy a seleccionar un plano y va a ser el plano este de acá ¿está bien? este de acá recordamos otra vez es el agujero este el vaciado lo que estamos haciendo la reflexión cuando le doy aquí a que seleccione esta referencia entonces tenemos esta parte de acá ¿bien? este pero además de eso vamos a colocar esto de esta manera además de eso de escoger la simetría la entidad que vamos a utilizar como para la simetría ¿sí? también podemos añadir otra operación nosotros habíamos tenido esta primera operación de vaciado pero también tenemos la extrusión y aquí podemos añadir otra operación las que querramos y aquí seleccionamos simplemente esta de acá y entonces fíjense lo que está sucediendo seleccioné esto y esto ¿sí? y se está haciendo la operación según este plano de simetría el plano de simetría en este caso es este de acá ¿está bien? bueno eso básicamente es lo que lo que tenemos por acá con esto voy a terminar y justo justo quedaron el tiempo que quería que es necesario para esto entonces otra vez la invitación a que se suscriban al canal al de Odyssey y al de YouTube que se haga una cuenta en Odyssey y bueno a que compartan y a que le den a la campanita entonces saludos y nos vemos en el siguiente video hasta luego